Se que me has engañado No puedo perdonarte Lo sabes bien Tú me fallaste De mí tú te burlaste Y si quieres irte Que te vaya bien Te vas Quizás has de pensar Que te voy a detener No sé No sé ni cómo leamos de ti Me enamoré Al fin Tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré El otro amor Que me quiera como soy Y encontraré La felicidad Que tu amor nunca me dio Te vas Te vas Quizás has de pensar Que te voy a detener No sé No sé No sé ni cómo leamos de ti Me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré El otro amor Que me quiera como soy Y encontraré La felicidad Que tu amor nunca me dio El otro amor Que te voy a detener Que tu amor nunca me dio Que tu amor nunca me dio Gracias.